¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nunca deja de agitar la bolsa! ¡Pobre Chuckles! ¡El año pasado él era el regalo! Dio un paseo en el tobogán de porcelana. ¡Nemo! ¡Novato naranja y blanco! ¡Te hemos traído a la cima del monte Kikirisquiaga! ¡A unirte a los vínculos fraternos de la tanquedad! ¿Eh? ¿Que te unas a nuestro club? ¿En serio? ¡Sí! ¡Eres capaz de nadar por... ¡El oro de fuego! ¡Novato naranja y blanco! ¿Qué? ¿Que duplique la guardia? ¿Precauciones adicionales? ¿Su prisión podría no ser adecuada? ¿Dudas de la seguridad de mi prisión? Te daré un mensaje para tu maestro Shifu. ¡Escapar de la prisión de Chogun es imposible! Es impresionante, ¿o no? Es impresionante. Muy impresionante. Una entrada. Una salida. Un millar de guardias. Y un solo prisionero. Oye, Bravucón. ¿Ya oíste? Uwey por fin le dará a alguien el rollo del dragón. Y ese no vas a ser tú. ¡Incompetentes comecasos! ¡Los dejaron escapar! ¡Jamás debí dejar que unos roedores hicieran el trabajo de un anfibio! ¿Dónde está? ¡Porque siempre llega tarde! Escucha. Rita y su nuevo cómplice acaban de robar algo irreemplazable. Un cable maestro de diseño y propósito único. ¡Lo quiero de vuelta! Una vez que lo tenga, mi plan estará completo. ¡Deshacernos de una vez y por todas de la peste! ¡La escoria de las ratas! ¡Bien hecho, la rana! ¡Me quito el sombrero ante ti! ¡Ahora, Rita! ¡Entrégalo ya! ¡Ah! ¿Con que te crees muy lista, no? ¡Oh, pues! ¡Yo reiré al último cuando veas con mucha tristeza lo que el agua se llevó! ¡Porque yo he de repoblar la ciudad con ellos! ¡Ja, ja, 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 ja! Buen trabajo, señores. Encontraron el Ejército Uno. El emperador te detendrá. ¿A mí? ¿Él me ha invitado? ¡A ver! Al construir la muralla ha retado mi fuerza. Y responderé su desafío. ¡Vayan! ¡Digan al emperador que envíe lo mejor de su ejército! Estoy listo. ¿Cuántos hombres se requieren para enviar un mensaje? Uno. Esta muñeca proviene de una aldea del Paso, Tonshau. Donde el ejército imperial nos espera. ¿Será muy fácil evitarlos? No. El camino más rápido hacia el emperador es por ese paso. Además, la pequeña extrañará a su muñeca. Tenemos que devolvérsela. Tu ejército y tu muralla cayeron. Y ahora es tu turno. Reverénciame. Así que han venido. Capitán. ¡Señor! Que sus hombres registren el platillo volador. Nunca vi una cosa tan destructiva. Estamos ante un enemigo cruel y despiadado. Acordón en la ciudad. Quiero que encuentren a ese piloto alienígena. ¿Creíste poder conquistar nuestro mundo? Los de tu clase no conocen la decencia. Dinos tu plan de invasión. Y no te molestes en controlar mi mente. Si haces eso, el Capitán Kisno tiene órdenes de dispararme. Si controlas la mente del Capitán, el Teniente Groot tiene órdenes de dispararme. Si llegaras a controlar su mente, el Sargento York nos disparará a Kisno, al Teniente Groot y a mí. Junto con estos tres soldados. Cada hombre tiene un blanco asignado en el pelotón. Si consiguieras controlar todas nuestras mentes, el Capitán Kisno tiene órdenes de electrocutarnos a todos. Señor presidente, cuando me nombró jefe del Escuadrón de Protección Ambiental, le aplaudieron por designar a uno de los hombres más exitosos del país para la agencia gubernamental menos exitosa. ¿Y por qué acepté el puesto? Porque soy un hombre rico que quería contribuir con algo. No con dinero, pero con algo. Así que es su oportunidad de patear traseros por la Madre Tierra. Le escucho. Bueno, he reducido sus opciones a cinco posibilidades inconcebibles. Quiero Escuadrones de la Muerte en el perímetro a las 24 horas. Quiero 10,000 hombres rudos. Y quiero 10,000 hombres débiles para que los rudos se vean rudos. Y se formarán de este modo. Rudo, rudo, débil, rudo, débil, 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 rudo, rudo, débil, débil, débil. Señor, temo que enloqueció de poder. Claro que sí, ha intentado enloquecer sin poder. Es aburrido nadie en ese caso. No hay que salirnos del tema. Contéstame algo. Eres feliz. Déjeme explicarle la precaria situación en la que usted se encuentra. Soy la persona a cargo de las cosas sin control. Y creo que aquí no hay control. Quiero decirle que esto no me gusta. Le doy tres días para cambiar mi opinión. Hasta hoy se ha visto resguardada en el techo amable de mi paciencia. Pero no ignoraré su falta de empleo. Ya me ha comprendido, Nani. Vaya que sí. La próxima vez que vea a este perro, espero ver un buen ciudadano. ¿Capiche? Ah, sí. Empleo. Buen ciudadano. Adiós. Hay un lugar. Un lugar donde no existe la tristeza. Donde incluso ponerse azul es algo bueno. Un lugar habitado por pequeños seres azules de la altura de tres manzanas. Se encuentra en medio de un bosque encantado, oculto entre una aldea medieval. La mayoría cree que este lugar es inventado. Que solo existe en los libros o en la imaginación de los niños. En la pitufia aldea, cada pitufo tiene su propia personalidad. Ya sea pitufo genio, carpintero, pitufo panadero. Por muy feliz y perfecta que es la vida en la pitufia aldea, hasta la luz del sol y las mariposas tienen sus nubes negras. Y para todos los pitufos, esa nube negra tiene un nombre. Gargamel, el malvado hechicero. Esta es la historia de un pequeño niño como cualquier otro llamado Charlie Bucket. Él no era ni más rápido, ni más fuerte, ni más inteligente que otros niños. Y su familia no era ni rica, ni poderosa, ni influyente. De hecho, apenas tenían para comer. Pero Charlie Bucket era el niño más afortunado de todo el mundo. Finalmente, Charlie Bucket se quedó con la fábrica de chocolate. Pero Willy Wonka obtuvo algo mucho mejor. Una familia. Y una cosa es absolutamente segura. La vida jamás había sido tan dulce. ¿Quién eres, Hagrid? ¿Eres tú? ¿Eres Aragog, cierto? Sí. Hagrid jamás envió hombres a mi guarida. ¿Entonces no eres el monstruo? No, el monstruo nació en el castillo. Yo llegué con Hagrid a una tierra lejana. En el bolsillo de un viajero. Ya, nos vamos. Iris, creo que no. Mis hijos e hijas no dañan a Hagrid porque se los ordeno. Pero no puedo negarles la carne fresca cuando llega tan voluntariamente a nuestra guarida. Adiós, amigos de Hagrid. Sabes todo lo que hay que saber sobre pelear. No tiene sentido empezar por ese camino de nuevo. Para vencerlo, necesitas velocidad. Y no la tienes. Tus rodillas no resistirán el castigo. Entonces correr se descarta. Y tienes artritis en el cuello. Y tienes depósitos de calcio en muchas articulaciones. El sparring se descarta. Lo que vamos a necesitar serán buenos y anticuados golpes con fuerza bruta. Caballos de fuerza. Golpes de acero forjado como taladros que tendrán que dolerle tanto que hasta llorarán sus ancestros. Cada que le des un golpe, debes sentir que trató de besar el tren expreso. Sí. Empecemos a preparar esas bombas. Estar preparado. Es la canción y el lema de los exploradores. ¿Qué vas a hacer, Jack? No creo que vayas a dispararle. Bueno, creo que Harry estaría muy desilusionado al ver que estamos justo donde comenzamos. Sigue sin entenderlo, Jack. ¿Eh? La belleza de esto. Las bombas se crearon para hacer explosión. Ese es su significado. Su propósito. Tu vida está vacía porque la pasas evitando que las bombas hagan lo que deben hacer. Simplemente volar en pedazos. ¿Y para quién? ¿Para qué? ¿Sabes lo que es una bomba que no logras objetivo, que no explota? Es un reloj barato de oro que te regalan cuando te retiras. ¿Estás loco? ¡Maldito idiota! ¡Oh, no! Las personas pobres son locas, Jack. Yo soy excéntrico. Dame el dinero. Vámonos. ¡Deprisa, deprisa! ¡Muévete, muévete! Tú quédate, camina. ¡Camina! ¡A la puerta! ¡A la puerta ahora! Que te vaya bien, Jack. Aunque nadie ha podido probar su existencia, una agencia cuasi gubernamental conocida como Hombres de Negro supuestamente realiza operaciones secretas aquí en la Tierra con el fin de mantenernos a salvo de alienígenas de otras galaxias. Esta es una de las historias que jamás pasaron de uno de los archivos que no existen. 1978. Los líderes de Sarta huyeron de su planeta para poder escapar de las garras de la malvada cailotiana Serlina. Al llegar a la Tierra, los sartianos traían consigo su mayor tesoro. La luz de Sarta. Una fuerza cósmica tan poderosa que en manos equivocadas podría llevar a la aniquilación de Sarta. Sin embargo, en un acto de valentía galáctica, los Hombres de Negro sometieron a Serlina, permitiendo a los sartianos escapar para ocultar la luz en otro planeta. Y así, sin saber nunca lo que pasó, los habitantes de la Tierra fueron salvados una vez más por una sociedad secreta de protectores, conocida como los Hombres de Negro. Soy John Keller. Se preguntarán qué hacen aquí. Estos son los hechos. A las 9 hora local de ayer, atacaron Soxcent, la base de operaciones de Qatar. El objetivo fue entrar a nuestra red militar. No sabemos qué es lo que pretendían, pero sabemos que el ataque no tuvo éxito. Nadie se ha responsabilizado del ataque. Y hasta ahora, la única pista que tenemos es este sonido. Es la señal que entró a nuestra red. Seguridad trabaja a toda capacidad analizándola para interceptar otras comunicaciones, pero debemos averiguar quién lo hizo. Sabemos que tienen habilidades en el área de análisis de señales. Estamos en una cuerda floja. El presidente envió grupos de combate al Golfo Pérsico y al Mar Amarillo. Esto ya es una realidad. El oficial a cargo formará equipos para que empiecen a trabajar. Les deseo buena suerte. El priorato tiene una única misión. Proteger el mayor secreto actualmente en la historia. El priorato protege el origen del poder de la Iglesia en la Tierra. El santo grial. Para entender el santo grial, querida, primero hay que entender la sagrada Biblia. La Biblia, como se conoce, fue supervisada, por supuesto, por un hombre. El emperador pagano Constantino. ¿Qué Constantino no era cristiano? Claro que no. Toda su vida fue pagano. Lo bautizaron poco antes de morir. Constantino habrá sido un eterno pagano, pero también era pragmático. Y en el 325 año Domini decidió unificar a toda Roma bajo una sola religión. El cristianismo. Y para reforzar su nueva tradición cristiana, Constantino hizo la reunión ecuménica conocida como el Concilio de Nicea. Y en este concilio, las muchas sectas del cristianismo debatieron y votaron sobre tantas cosas. Desde la aceptación y rechazo de evangelios específicos, la fecha de la Pascua, administrar los sacramentos y, claro, la inmortalidad de Jesús. Se testigo del mayor encubrimiento en la historia de la humanidad. Este es el secreto que el priorato de Sion ha defendido durante 20 siglos. Son los guardianes de una línea de sangre real. Son los protectores de los descendientes vivos de Jesucristo y María Magdalena. Me llaman terrorista, radical, fanático. Porque obedezco las leyes antiguas de mi pueblo, los Kree. Y castigo a los que no lo hacen. Los sandarianos y su cultura son una enfermedad. ¿Tú nunca vas a gobernar Xandar? No. ¡Yo voy a curarla! El orbe está en mis manos. Como lo prometí. Tráelo ante mí. Sí. Ese fue nuestro convenio. Podrías tener el orbe y con él destruiría a Xandar por mí. Sin embargo, ahora que sé que contiene una gema del infinito, creo que no te necesito más. Muchacho, yo reconciliaría tu decisión. Me llamas, muchacho. Voy a liberar mil años de justicia a Kree en todo Xandar. Y lo reduciré a cenizas. Luego, Thanos, también te voy a eliminar. Para saltos a gran altitud, necesitará oxígeno y estabilizadores. Debo decir que comparada con sus solicitudes habituales, saltar desde un aeroplano es bastante elemental. ¿Y qué me dices de volver al avión? Le recomiendo un agente de viajes. La CIA tenía un programa en los 60 para sacar a sus hombres del peligro llamado gancho aéreo. Eso sería útil. Sí. Ok. Ahora. Placas de Kevlar reforzadas sobre fibras de titanio de tres capas. Para flexibilidad. Será ligero, rápido y más ágil. Convirtió cada teléfono de Ciudad Gótica en un micrófono. Y en generadores receptores de alta frecuencia. Usted tomó mi sonar conceptual y lo aplicó a cada teléfono de la ciudad. Con media ciudad alimentando el sonar, tiene la imagen de toda Gótica. Esto es demasiado poder para una persona. Por eso voy a dártelo. Solo tú lo usarás. Espiar a 30 millones de personas no es parte de las obligaciones de mi puesto. Solo esta vez lo ayudaré. Pero considérelo mi renuncia. Mientras esta máquina esté en Wayne Enterprises, no volveré.